Es importante tener en claro que lo que ha fracasado acá es el modelo, un modelo de producción, donde el consumo en el eje fundamental es el sostenimiento de este modelo. Y si hay inflación, si hay pérdida de puestos de trabajo, si hay pérdida de los salarios con el más denominado impuesto al salario, estamos en la antesana de una realidad que todos los trabajadores lo están volviendo. Y otro de los grandes problemas que tenemos nosotros es trabajar sobre la unidad. Nosotros desde Córdoba, desde nuestra organización sindical y en representación también de una parte del sector del movimiento obrío de Córdoba, que también es un problema que de la unidad tenemos que haber, porque muchas organizaciones sindicales cuestionan la metodología, cuestionan el paro, que no queremos hacerlo, pero no tenemos otra alternativa. Esos dirigentes sindicales que dicen, ¿para qué movilizar? ¿Para qué un paro? Por el tema de ganancias, por la obra social. No, 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 es por el modelo que se caló. Y si no le están descontando ningún tipo de impuesto al salario, es porque tiene salario malo. Y eso también hay que pensar en decirse no en la cara, porque no tenemos que ser los trabajadores de la variable de ajuste de ningún modelo. Y eso nos enseñó Juan Domingo Perón y la compañía de Evita. Y si nosotros no somos los dignos representantes de esa historia, que hasta el día de hoy nos permite juntarnos y llevar adelante cada una de las decisiones que tomamos en defensa de la clase a la cual representamos. No debemos estar coqueteando con el sector político. No debemos estar de ninguna manera sometidos a las voluntades políticas. Tenemos que buscar la identidad propia, recuperar ese espacio de poder que nosotros mismos de alguna manera lo hemos perdido. y nos tenemos que hacer cargo, porque en la década de 90 no hubo muchos dirigentes sindicales que pelearan tratando de impedir la legislación del patrimonio provincial y nacional, porque así pasó en todo el país. Este supuesto cambio del modelo también tuvo el acompañamiento de muchos de los gremios que estamos acá. Pero ese modelo que tenía el Torquines, no es el mismo modelo que diría de alguna manera levantar la bandera a la compañía de Cristina, nuestra presidenta. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Por qué no a ellos se caló? Porque si no hay consumo, no hay posibilidad de producción. Si no hay producción, hay de pibes. Si no hay de pibes, después hay peor. La otra situación que está pasando, es peor y después de trabajo. Yo creo que es el momento en el que nosotros tomemos la definición. Indudablemente que desde Córdoba queríamos una gran movilización, pero somos respetuosos de los tiempos de la organización y de alguna manera instrumentar un mecanismo que nos convoque a todos los casos de Madrid para que se den cuenta de que todos los trabajadores en realidad no les van a ser nuestra patria, están con bronca y tienen una respuesta. Ningún trabajador tiene un paro. Los trabajadores tienen respuestas, soluciones, pretenden que se le arrepienten de sus intereses. Y esa es nuestra obligación con el dirigente civilitario. Salir a defender a la clase a la cual representamos. Y es el momento. Porque si ahora no hacemos nada, los propios compañeros que están esperando el caso nuestro en Córdoba, que también solicitamos a la mesa que de alguna manera nos respalten esto, nosotros vamos a acatar la modalidad de paro con algo distinto en Córdoba. El día 28, que calculo que va a ser por 24 horas, nosotros vamos a movilizar con algo particular. Vamos a movilizar porque muchas de las organizaciones sindicales, muy fuerzas del país, se van a concentrar en Córdoba, no menos de 19 organizaciones sindicales, y vamos a hacer un acto. Y vamos a decir todo lo que estamos diciendo acá. para que no crean que únicamente acá es donde está el problema. El problema está en todo el país, no únicamente en Buenos Aires. Y ahora que se empiece a definir dónde estamos nosotros los trabajadores. Dónde debemos buscar la respuesta, dónde debemos encontrar la respuesta, y dónde debemos estar juntos. Y acá, en la CGT, dejar las diferencias de lado, los trabajadores necesitan la unidad. Pero no la unidad para que de manera, si se hace largo, esto termine. Esto tiene que ser el comienzo de un paro con una continuidad hasta lograr el objetivo. No se puede seguir permitiendo que este modelo que ya fracasó, se siga rendiendo como que los únicos responsables son los trabajadores que tenemos ahora reunidos. Porque también tenemos que ser clavos, no dejar que lo confundan. Si a nosotros nos reduce lo que se pierde por la venecia, no le va a ir a uso de los compañeros jubilados. No le va a ir a más a misión social. Que nosotros estamos de acuerdo que se haga socio social. Que se den un nuevo aumento al compañero jubilado. Pero que no nos quieran enfrentar con la sociedad que no está, de alguna manera, esperando que hagan el margen de los objetivos. Por la necesidad de la representación, por la necesidad de la recuperación del espacio, por la convicción y el protagonismo que necesitamos todos los trabajadores, Córdoba va al paro, luz y fuerza con 19 organizaciones sindicales, va al paro y de alguna manera la tengo de garantizar la continuidad de esta gloriosa decisión.